Ya estamos en la sección con sentido humano, es por eso que doy la bienvenida al presidente de la comisión precisamente de los derechos humanos del estado de Yucatán, Miguel Sabido. El día de hoy vamos a estar platicando del programa derechos humanos en tu municipio. Presidente, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, Nidia, buenos días. Al contrario, nuevamente muchas gracias. Pues en efecto hoy queremos venir a platicarles un poquito de esas actividades que estamos realizando con el fin de llevar los servicios de la comisión a los municipios, de que la comisión pueda tener ese acercamiento con las personas de todos los municipios de Yucatán. Es un proyecto, un programa que hemos estado realizando ya desde tiempo atrás que por la pandemia lo habíamos suspendido y que este año ya lo retomamos, ya empezamos a operar. Pero pues bueno, tenemos ya programadas algunas actividades para los meses de septiembre, octubre y noviembre y queremos venir a platicar un poquito de ese tema. Por supuesto, van a llevar los servicios de la Codella a estos municipios, pero también van a difundir los derechos. ¿Cuáles son los derechos? No, desde luego, fíjate, normalmente hacemos esas actividades en coordinación con las autoridades municipales. El año pasado pudimos suscribir convenios de colaboración con los ayuntamientos y con base a este convenio hemos procurado tener este acercamiento con las autoridades municipales y con los pobladores del interior del estado. Siempre que hacemos estas jornadas, hacemos un acto inaugural, normalmente lo hacemos en el Palacio Municipal. Y pues las distintas áreas de la comisión se organizan y acudimos a estos municipios a llevar principalmente jornadas de capacitación, de difusión, de promoción de los derechos para todos los sectores, para niños, para jóvenes, para adultos, para mujeres, para personas con discapacidad. Llevamos una serie de programas y de pláticas, de juegos interactivos, tenemos un teatro guiñol, tenemos un monólogo que se llama Un hombre como yo, que se habla sobre temas de violencia familiar. ¿Ese va dirigido para jóvenes? Principalmente va para jóvenes y para mujeres. También hablamos sobre discapacidad, sobre los derechos de los pueblos y comunidades originarias, importantísimo, temas de discriminación, de igualdad. Además, también instalamos un módulo para la atención de quejas. El personal de la comisión, también del área de quejas, pone un módulo en los municipios para que cualquier ciudadano que tenga, necesite alguna asesoría o quiera interponer alguna queja, lo pueda hacer directamente. Acudimos a las escuelas primarias, secundarias, a las preparatorias. También vamos a los hospitales públicos, centros de salud, a los sindicatos, agrupaciones de mototaxistas, de tirsitaxistas, a hablarles sobre derechos humanos. También procuramos mucho poder hacer este acercamiento con las propias autoridades municipales, no solamente con las corporaciones policíacas, sino también con todos los servidores municipales, para que entiendan, comprendan y los sensibilicemos sobre los temas de derechos humanos. Presidente, todas estas actividades, este programa que van a estar realizando en los diferentes municipios, son gratuitas, ¿verdad? Sí, desde luego, todos nuestros servicios son gratuitos, llevamos material impreso, en las escuelas hacemos algunos concursos, algunas dinámicas, tenemos ahí unos juegos interactivos en donde hablamos de los derechos, una lotería sobre derechos humanos, un yenga sobre derechos humanos, tenemos algunos premios ahí para los concursantes. En fin, tratamos de que la gente se interese, que pueda tener acceso al conocimiento de los derechos humanos, porque lo hemos señalado muchas veces, una sociedad que conoce sus derechos, una sociedad que está consciente de ellos, pues puede ver la manera de poder hacerlos vigentes, de reclamarlos, de exigirlos si fuera necesario. Todo esto es en colaboración con las autoridades municipales y también con asociaciones de la sociedad civil. Sí, hemos procurado, hemos sido, afortunadamente ha habido muy buena respuesta, muchas agrupaciones civiles, centros de estudios, colegios de profesionistas, han hecho el enlace también con la comisión, muchos de ellos han pedido poder participar en estas jornadas, a varias de esas actividades nos han podido acompañar, hemos ido a varios municipios y estas asociaciones nos han acompañado, donde, por ejemplo, alguna agrupación les ha hablado sobre derechos de las personas mayores, e incluso hicieron ejercicios de tai chi, de yoga, en fin, varias actividades, colegios de profesionistas, por ejemplo, el colegio de abogados, que también nos acompañó en algunas ocasiones, que también dan asesoría jurídica a los pobladores. En fin, creo que estas jornadas son muy beneficiosas, vamos a procurar en la medida de lo posible poder hacerlas con mayor regularidad, pues para que todo este conocimiento de los derechos humanos llegue a todos. Ya hay unas fechas agendadas, ¿no?, para diferentes municipios. Sí, ya tenemos varias fechas, por ejemplo, este próximo viernes estaremos en Tichocop, este viernes 2 de septiembre, el 22 de septiembre en Ticul, el 30 de septiembre en Canacín, el 7 de octubre en Progreso, el 13 en Humán, 17 en Tecó, el 24 de octubre en Motul y el 7 de noviembre en Concal. Presidente, sin embargo, para algún municipio que quiera participar y que también quiera que este programa llegue a esos lugares, ¿se pueden comunicar con ustedes? Sí, desde luego, pueden hacer el enlace vía telefónica, por correo electrónico, a través de un oficio, como les sea más fácil, pueden hacer este acercamiento a la comisión y nosotros agendamos la fecha para poder ir a sus municipios e incluso a sus comisarías, ¿no?, porque creo que es importante que todas las personas de todos los rincones de Yucatán tengan el conocimiento y el acceso a los derechos humanos. Por supuesto, sí, por supuesto. Pues muchísimas gracias por la visita. Estaremos muy pendientes de estas actividades. Claro que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Vamos ahora a un corte comercial, es muy breve, ya regresamos, son las 8 de la mañana con 42 minutos.